Si te vio, parecía como nadie, pero tú creíste en la mente. Si yo vengo de tu puerta, de nada sirvió. Van a ser más vertederos de amor, os enseñé mi trocito mejor. Me establece mi vida, o cosa contra luz. Si yo vengo de tu puerta, de nada sirvió. Si yo vengo de tu puerta, de nada sirvió. Si yo vengo de tu puerta, de nada sirvió. Si yo vengo de tu puerta, de nada sirvió. Me establece mi vida, o cosa contra luz. Si yo vengo de tu puerta, de nada sirvió. Si yo vengo de tu puerta, de nada sirvió. Si yo vengo de tu puerta, de nada sirvió. Si yo vengo de tu puerta, de nada sirvió. Si yo vengo de tu puerta, de nada sirvió. Si yo vengo de tu puerta, de nada sirvió. Si yo vengo de tu puerta, de nada sirvió. Si yo vengo de tu puerta, de nada sirvió. Si yo vengo de tu puerta, de nada sirvió.